Bueno ya estamos ahora aquí desde otro punto de la bella ciudad de San Diego, California Estamos aquí a un lado de la bahía por supuesto Cerca de lo que es la ciudad de La Joya, California La panorámica realmente impresionante Estamos aquí parados en lo que es el techo de un hotel En lo que es el área del elevador Vamos a poner un poquito de este lado lo que es todos los paneles solares Próximo de este lugar Aquí este es el próximo proyecto que vamos a hacer Tenemos que reparar varios lugares de este techo, de este hotel que les faltó Pongamos por aquel lado, el lugar donde está el letrero El lugar de ahí de la oficina, lo que es aquí el elevador, esta área La verdad Pero otra bonita panorámica de lo que es San Diego, California Por allá la playa, realmente el mar Impresionante esto Para toda la gente que por allá, allá se alcanza a ver lo que es la ciudad del centro de San Diego Los edificios de la ciudad del centro de San Diego Para toda la gente que no ha visitado San Diego, California Y sus playas, cuando ya haya la oportunidad de viajar Y elijan un destino para viajar Pues vénganse a San Diego, California La verdad La ciudad más hermosa de todo Estados Unidos La verdad es impresionante la belleza, la limpieza La calidez de la gente aquí en San Diego, California Así que cuando puedan y pues elijan un destino para vacacionar Acá los esperamos en San Diego, California Con estas hermosas playas Pero ahora están vacías Espero ya que pueda salir la gente nuevamente Estarán a su capacidad como siempre total Allá tenemos uno de los tantos muelles que hay aquí En lo que es el área de todo San Diego Así que pues Ahí estábamos otra perspectiva más Algo más de lo que vamos a andar por aquí haciendo Las palmeras por supuesto No pueden faltar algo muy característico de aquí de todo San Diego, California Hermosas palmeras de todos tipos La verdad siempre está esto así Aquí hay mucho árbol, mucha planta Se pone mucha atención en el En el cuidado a lo que es los árboles Entonces Algo del transporte público aquí en San Diego, California Así que los esperamos aquí Una panorámica más de aquí de la Bella bahía, uno de los lugares de las bahías de San Diego, California Los saluda por supuesto Su amigo El Pantera